¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien vos! ¿Ahora no estamos viendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está esperando a mi mamá! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Esta no se ve nada! ¡Vamos! 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 ¡Saludito! ¡Saludito! vamos para cali ahorita hola mi apata saluditos si por el rio creo que por eso ahí nace y años de no pasar por aquí mire a esta poza miriam a esta poza nos veníamos a bañar que rica era lo que pasa es que antes era más grande que se meta al agua si la agarra de la mano si tened cuidado hay unas piedras flojas si aquí esperen que rico si 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 por vida pues díganlo a ti a ti a lo pedir para donde va Grace? Grace para donde vamos? Jeffrey a donde vamos? a donde pues? a la piscina a donde como se llama? a Cali a Cali está rico aquí te huele a un lance gran olorazo a un lance está bien bonita hoy si por ahí como hago yo aquí en? a Cali 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 y la grave los gogos